Muchas gracias por estar aquí y por ver este video. Bienvenido, bienvenida a un nuevo video del canal. Existen distintos tipos de zapper, pero este es el que más resultados me ha dado y en el que he recibido más testimonios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A lo largo de estos años, las personas me han agradecido mucho por mis investigaciones. Les ha ayudado un montón ya que demuestro las cosas de forma empírica. Por ejemplo, hago el dispositivo, lo utilizo conmigo y luego empiezo a ver qué sucede con los demás. Y de esa manera he demostrado que esto funciona. Así que las personas me empezaron a llamar científica. Te voy a demostrar que este dispositivo funciona por medio de todos estos testimonios que he recopilado de los posteos en mis páginas de Facebook. Daniela Maribel Muñoz Paredes. Y en mi Instagram, Escuela Eter Daniela, que se llama igual que el canal de YouTube. Antes tenía grupos de WhatsApp en el cual escribían sus testimonios. La comunidad ha crecido, así que ahora tengo un canal en Telegram. Y si necesitan hablar conmigo, se comunican conmigo a mi teléfono, que lo voy a dejar anotado en este video. Voy a comenzar a leer este collage de testimonios que hice. Hice un instructivo con el modo de uso para utilizar este dispositivo y te lo mando impreso junto al dispositivo. Es muy sencillo de usar. Dice así. Introduce el plug. Aquí, en esta parte, se pone el plug. Así que agarras esta cajita, que es en donde viene, lo abres y aquí vas a tener plug. Macho y hembra. Entonces, lo pones ahí. Ese es el primer paso. El segundo paso dice, con los caimanes en los tubos de cobre. Así que tienes que poner los caimanes en los tubitos de cobre. Es así. Simplemente lo abres y lo conectas. Así. Luego dice, enchufa la fuente. Así que esto lo pones en una zapatilla, porque es más fácil de utilizar en una zapatilla. Y tiene más cable. Lo abres. Y vas a tener mucho cable. Lo enchufas a la zapatilla. Y después dice, enciende el interruptor. Este es el interruptor. Luego dice, el instructivo que armé. Prende el botón y verás que enciende el LED. Eso significa que está funcionando. Este es el botón y ese es el LED. La lucecita verde. Luego, regula la potencia de emisiones a tu gusto, suave o fuerte. Así que aquí puedes, con esta perilla, puedes regularlo suave o fuerte. Que te dé el pulso. De la manera que a ti te acomode más. Toma los electrodos que son los tubos de cobre en tus manos y manténlos ahí durante 30 minutos mínimo a 2 horas diarias máximo por 30 días. Para terminar, solo apaga el interruptor. Quiero decir que la sesión diaria dura máximo 2 horas. O sea, pero si quieres, lo puedes usar más de 30 días. Lo puedes usar. La idea es que lo uses 30 días seguidos para que la sangre te quede lo más pura posible. Y ahí se siente una pequeña micro corriente. Eso significa que ya está pasando a purificar mi sangre. Para terminar, solo... Estos testimonios dicen así. Mi nombre es Ileana Uvense, de Ciudad de México. Agradezco conocer la gran herramienta de salud del Zapper. Tengo problemas de tiroides y me es complicado bajar de peso. He usado el Zapper 2 meses y he bajado 14 kilos. En 2 meses. Seguiré ocupándolo y documentando con fotos posteriormente. Gracias. Los médicos se sorprendieron y me hicieron inmediatamente el estudio de glucosa. No la tengo alta, por si alguien pudiera pensar que es el motivo de mi bajada de peso. Yo tenía un dolor en el pulmón interno y externo. Cuando antes de usar el Zapper por primera vez, ya me molestaba todo el día. Y sobre todo cuando iba a dormir. Ya no había posición en la cama donde no me molestara a la hora de dormir. Pinchazo, picor en la parte interior y exterior del pulmón. Yo sabía que lo que tenía no era nada normal. De hecho era todo lo contrario. No llevaré ni un mes siquiera haciendo el tratamiento. Eternamente agradecido con el universo por traerme hasta aquí. Dios los bendiga a todos. Gracias por este trabajo y conocimiento compartido. Hoy por hoy me siento cada vez mejor. Dice así. Esta señora es mi mamá. Sufre de estas manchas hace años. Ningún médico le daba la solución. Así que le di CDS y le hago terapia del Zapper. Se están eliminando las manchas. Otro testimonio dice. Aprovecho que ya me siento mejor para comentarles que nuevamente me siento aliviado gracias al Zapper. Había estado con molestias en los pulmones desde hace una semana. Y ayer se me complicó porque me comenzó a dar tos constantemente. Lo usé por 10 minutos y poco a poco comencé a sentir alivio en el pecho. Al cabo de dos horas ya no sentía el molestar, pero sí un poco de fiebre y dolor de cabeza. Luego de cuatro horas comencé a sentirme más fresco y aliviado. Y justo ahora ya me siento bien, solo un poco cansado, pero ya no me duele nada. Otro testimonio dice lo siguiente. En tan solo seis meses de usar el Zapper, la carga viral de mi cuerpo bajó desde millones por muestra a un nivel indetectable. Estas son malas noticias para el cartel de las drogas y buenas noticias para los millones que viven con VIH, SIDA, en todo el mundo. Gracias por su pronta respuesta y por ofrecerme los Zappers. Adjunto fotos tomadas cuando me encontraba al borde de la muerte. La segunda fotografía fue tomada después de mi recuperación. Gracias por salvar mi vida. Hola grupo, saludos desde La Paz, Bolivia. Quiero compartir este testimonio de una abuelita de 104 años de edad que padecía dolores intensos. Le costaba mucho caminar, sentarse como levantarse de la cama o sillón, en especial la columna vertebral, codos y rodillas, después de aplicarle el Zapper, el dolor fue desapareciendo. Ahora bien, al finalizar la abuelita hizo las artijas. De lo bien que se estaba sintiendo, ya pudo erigir por completo. Se paró, se sentó y echó sin sentir dolor. Aplicarle los electrodos cerca del área afectada es lo más conveniente. Otro testimonio dice así. Hola Daniela, mi hermana, mucho mejor. Dice que no tiene dolor, está animada y haciendo cosas en la casa. Quería preguntarte si tienes un escrito que explique cómo la electricidad actúa en las células para sanar. Es impresionante como a menudo mi hermana, en poco tiempo, yo quiero saber cómo funciona el mecanismo. Hola Daniela, mi hermana se ha sentido mejor cada día. El dolor le ha bajado de 1 entre 1 y 10. El ardor y la triantez desapareció. Le queda una leve picazón. Ha empezado a comer, ya no tiene náuseas. Ahora le ha bajado el dolor al orinar. Y eso que lleva 7 días de tratamiento. Otro testimonio dice. Comparto con ustedes el siguiente testimonio. Terapia de Zapper. Son fotografías de llagas moridas que se van recuperando. Después otra persona publica. Estas son mis varices tratadas con Zapper. Ese testimonio dice. La manera en la que actúa este dispositivo es que dentro del cuerpo los bichitos que nos están dañando pierden movimiento, luego pierden dirección, comienzan a morir y finalmente los parásitos se destruyen. Se deshacen. Porque mueren rostizados, electrificados, gracias a este dispositivo. También tengo una lista aquí con todos los beneficios que tiene. Y son. Desaparecen dolores. Cura y previene infecciones de todo tipo. Desaparecen resfriados y fiebres. Elimina hongos. Mejora el pH hasta normalizarlo. Reduce y hasta cura la psoriasis. Disminuye y hasta desaparecen las úlceras. Produce grandes mejorías en personas con VIH. Como leímos en el testimonio. Disminuye las verrugas. Desaparece las flatulencias. Porque, claro, elimina los parásitos que son los que causan las flatulencias. Detiene la picazón. Detiene la caída del cabello. Disminuye y hasta desaparecen los tumores. Ayuda a eliminar metales pesados. Elimina dolores menstruales. Aumenta la claridad mental y la calidad del sueño. Es antidepresivo. Mejora la movilidad de las articulaciones. Disminuye el olor corporal, bucal y de pies. Elimina la micosis y la caspa. Estos son un montón de beneficios que trae este dispositivo. Y para adquirirlo y que yo te lo mande hasta tu casa por correo, simplemente escríbeme a este número que te voy a dejar acá. Estaré enviándotelo lo más rápido posible. Muchas gracias por estar aquí, por ver este video. Te quiero mucho, mucho. Cuéntame, mándame tu testimonio porque quiero enterarme, saber y comunicárselo a los demás. Bien, a mí, en lo personal, este dispositivo me ayudó en dos ocasiones en las cuales yo estaba en cama mal. Una, que es cuando tenía hemorragias y me sané con esto. Y segundo, una vez que estaba con parásitos. También me sané en gran parte con esto porque fue lo que me ayudó a levantarme, a ponerme de pie. Si lo quieres para un ser querido que está en una situación difícil, es un buen regalo. Le vas a aliviar la vida. Y si lo quieres usar también de manera preventiva, sirve mucho. Porque es mejor prevenir que curar y es mejor ya tener defensas altas, la sangre limpia. Y empezar a combatir en esta guerra bacteriológica. Utilizo más el celular para ponerme en contacto directo con la persona. Y así que me mandes tus datos, el nombre de quien recibe, dirección y todo para mandártelo. Ya sea dentro de Chile, vía Starken o en el exterior, vía DHL. Te llega en pocos días a tu casa. De tres a cinco días. Así que estoy muy contenta de poder hacerlo y de que lo puedas recibir. Y aprovechemos ahora de que todavía se puede hacer esto. Te mando un beso, un abrazo. Muchas gracias por estar aquí, por ver este video. Y te espero en los próximos. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Muchas gracias por haber visto este video. Te mando un beso, te quiero mucho. Compártelo para que ayudes a mejorar la vida de otras personas.